www.achiras.net.es, el portal de Girón. En esta hermosa ciudad de Cuenca, hoy más de 10.000 participantes, estamos bajisimados también para este increíble premio. Nos estamos haciendo cuenta que es nuestra quinta edición, en algunos. ¿Cómo se ha preparado para esto usted? Normalmente, como se hace siempre, estamos listos todos los días a tratar ahí en Girón mismo. ¿Es dura, 15 kilómetros? Sí, bastante fuerte, pero vamos a ver cómo nos ve esta vez. La ya pasada hicimos hora y media, vamos a ver si esta vez mejoramos el tiempo. Dando gracias a Dios un 100%, esperemos la ver, la última vez que estuve por aquí hace un año, me hice hora 10, ahora esperemos bajar el tiempo. Me he preparado bastante, dando gracias a Dios, y esperemos hacer la hora 5. Pues bastante gente, ¿no? Muchísima gente, muy buena esta carrera, me siento emocionado, ya que cada año parece que más gente se apoya y se une para hacer deporte. Gente de Girón también parece que hay más, ¿no? Sí, bastante, bastante, bastante gente de Girón, mucha, mucha gente de Girón. A lo que sabemos, a ver, 4 o 5, ahora estamos, creo que pasamos los 20. Dos años, dos años. En el 2016 hicimos nuestro último 15 camp. Ahora estamos de regreso, entrenamos un poco. Hoy el objetivo es llegar, no vamos a mejorar ninguna, ninguna marcas. El objetivo es llegar y volver por el atletismo. ¿Has visto gente de Girón por aquí? Sí, sí, hay mucha gente de Girón. Estamos de un grupo que supera las 12, 15 personas, y hay otras que están ya independientemente con familiares. Hay bastante gente de Girón, el atletismo crece en nuestro cantón. Santiago, ¿qué tal la carrera? ¿En qué tiempo hizo? Dando gracias a Dios de una hora y 14 minutos. Se bajó el tiempo que se quiso, dándole gracias a Dios y quería mandar un saludo a mi hija. Le dedico esta carrera para ella, con todo mi corazón. Gracias a todos mis compañeros. ¿Has estado entrenando? Sí, muy duro, muy duro para dedicarle esta carrera a mi hija. Excelente, 1 a 24, el clima estuvo muy bueno, no hubo mucho sol y una excelente carrera. ¿Qué tanto de preparación tuviste para poder cumplir esta meta? Una preparación semanal, corriendo, a veces haciendo ciclismo, y eso ayuda bastante. ¿Algún consejo a la gente, a las personas que creen en estas actividades imposibles? Quisiera invitar a toda la juventud girónense y a los adultos también, para que practiquen el deporte, porque todos saben que el deporte es salud. ¡Ya invieron, mamá! ¡Ya invieron, mamá! Saben que gracias a Dios se pudo cumplir, se cumplió con las metas que se tenían en los tiempos y avanzamos a llegar con éxito, esperemos que el próximo año también nos sigamos preparando y motivar a nuestro pueblo que también se prepara y se dedica a correr, a hacer deporte a todos los meses. ¿Es posible cumplir estas metas? Sí, es posible, solo falta un poco más de esfuerzo y ponerse a hacer un poco difícil. Todo es posible también. Estuvo dura, realmente estoy con un poquito de molestia en la pierna, entonces me hice bastante tiempo más de lo que normalmente hago, pero feliz hice el recorrido, me propuse acabar y acabé bien. Un buen número de gironeses hoy día presentes. Sí, contenta, por eso también es la primera vez creo que les veo a tantos compañeros gironeses participando. Yo creo que todos podemos, siempre y cuando nos propongamos, pongamos corazón en lo que estamos haciendo. Gracias.